¿Dónde está la democracia? Porque yo no la encuentro Estoy hasta los cojones de escuchar el mismo cuento En cualquier momento estas putas nos van a cobrar hasta el viento Políticos de mierda nos tratan como a los tontos Salario mínimo profesional 600 euros Aparcan doble fila y te clavan los 400 A ver como coño te comes esto Nos están intentando masacrar desde hace tiempo Nos tratan como a puto ganado Nos van a exprimir hasta sangre Al puto presidente yo me lo ponía de frente Te juro por Dios que le iba a arrancar todos los dientes Entonces es cuando iba a saber lo que es pasar hambre Que el pueblo se levante No dejar que nos hundan a golpes Somos los más grandes Estlandestinos Si iremos todos juntos a clamarte este pepino Mutos políticos no intenten torcer el camino Obreros con martillos y palos todos unidos Luchando por un destino elegido Y que no nos impongan sus leyes Metamos fuego a todas las sedes del sindicato Que se metan por el culo sus contratos Baratos aquí no existe ningún trato Que no nos permita romperos en cuatro Malditos hijos de puta revolución industrial Esto no se va a parar hasta una huelga general Esquiroles todos muertos Si quentes estén listos vamos a montar la gorda Cocteles polotov ardiendo toda vuestra industria Jugando con mi pueblo y eso es lo que me frustra La política no gusta porque ya nos dais asco Los políticos estáis solo para chuparles frasco Es la trama en España Esos mierdas solo ayudan a empresarios Que financian su campaña electoral Que detalle a esa gente Hay que ganarlos en las urnas y en la calle Sin tener miedo a nadie y sin que nadie se calle En lo que pienses solo quiero que veas Lo importante que son las ideas de tu mente Que si es malo el presidente y es peor la oposición Hace falta nueva gente para cambiar la situación Hay que salir a la calle porque tenemos la razón Ellos no esperan que estalle ahora una revolución Y no saben que podemos Solamente es necesario que empecemos Revolución en las calles, revolución en las plazas Revolución en institutos y en las casas Revolución pero no como el Cuba Revolución es como esta, nunca ha habido ninguna Estamos hartos de que prometáis la luna Y luego no nos deis nada Mientras la gente consuma sociedad civilizada Pa' vosotros, pero no para nosotros Iros a engañar a otros porque aquí ya no cuela Hemos que juntarnos todos, tanto vieja como nueva escuela Para decir que ya basta Estamos hartos de que nos robéis la pasta Sin hacer nosotros nada Luego todo se malgasta y nuestra vida es cortada Políticos de traje, mentirosos, compulsivos ¿Dónde están esas promesas? Ninguna has cumplido una vez elegido Se acabó lo prometido Y encima pretendes, cabrón, que el pueblo esté contigo A la mierda, el pueblo está cansado De veros como niños sin dejar de culparos Que estos son los buenos, estos son los malos Convertís debates del Estado en debates de gran hermano Revolución en la calle a paros Pa' que podáis enteraros Que esto es una olla a presión Y que está a punto de explotaros en la cara A maricones, políticos de mierda, e.k.a. ladrones De dinero y de ilusiones De ancianos y jóvenes Retrasando jubilaciones Dando discursos con semblante sonriente Pareciendo alentadores ¿Dónde podemos leer entre líneas? Yo tengo la pasta y a vosotros que os follen Lo malo que hay gente que se cree en lo que oyen Pues nada que les voten Y dejen a estas putas seguir chupando del bote Esto ya está llegando a un punto sin retorno